Llevaba casi más de un mes y medio sin jugar donde el club decidió de que Riquelme no juegue cada domingo entonces lo más lógico era que yo termine acá no tuve la suerte porque sé que Boca Juniors hizo un esfuerzo muy grande en traerme eso ha hecho de que yo venga a este club con muchas ganas ha hecho de que yo venga acá y esté feliz de que me sienta muy querido por la gente de Boca eso hace de que yo quiera jugar cada partido mejor y quiera devolverle un poquito de todo lo que me dan Gracias a Dios y estoy acá, quiero pensar solamente en Boca no tanto en el Villarreal intentar hacer las cosas bien y que el 30 de junio como digo tengo muchas ganas de terminar festejando algún título ¡Aquí está Boca! ¡Aquí está Riquelme! ¡Viva! ¡Viva! Lo de hoy como dije va a ser inolvidable para mí yo voy a estar agradecido a toda mi vida a la gente de Boca y ojalá que a medida que vayan pasando los días yo pueda sentirme cada vez mejor y pueda hacerlo bien He acostumbrado a no trasladar tanto la pelota a buscar el momento que por ahí uno puede sacar ventaja en Europa no se traslada mucho el fútbol como acá acá el futbolista argentino está... estamos acostumbrados a darle siempre tres o cuatro toques a la pelota ya uno se acostumbra a controlar y a pasar a controlar más de dos o tres toques no se ve entonces eso hace que uno por ahí se cansa menos acá se agarra más, se choca más y la verdad que a mí en el partido contra Cental eso yo lo sentí mucho que dije que el pasto estaba muy alto pero también era determinado muy cansado por el hecho de que no estaba acostumbrado a chocar tanto allá uno se acostumbra a controlar la pelota y a tocar y no choca nunca no le pega una patada nunca y hace que uno se olvide por ahí hasta de gambetear o trasladar tanto y eso hace que por ahí yo hoy estoy jugando al fútbol un poco más rápido que antes de visitante habíamos arrancado más o menos llegué acá, jugué contra Rosario Central el primer partido entonces Miguel me dice mirá Román, los partidos de visitante de la primera rueda no lo jugás, jugás los partidos de local y así no tenés que andar viajando que eran viajes largos porque no tocaba Toluca muy lejos creo que estaba Cienciano me parece también entonces me dice te quedás acá y vas jugando los partidos de local en la copa y jugás el fin de semana por el campeonato y de esa manera digo como usted diga, mirá y después ese equipo era una maravilla, no hacía tres goles todos los partidos Llegó el gol después de tu regreso a la Argentina participaste en los dos con asistencias notables si, si uno se pone feliz cada vez que tiene la suerte más que nada que el equipo juegue como lo está haciendo yo creo que Boca en los últimos partidos está mostrando un nivel bastante bueno y cuando uno va ganando se siente más contento ¡Suscríbete al canal! Me siento un jugador importante para mi equipo como me pasó en los años que estuve desde el 96 hasta el 2002 ¿Está llegando ahora para Riquelme? ¿Vale a buscarlo Cáceres? ¿Lo eliminas? ¿Sallí de Riquelme con lo que le queda? ¡Viene Riquelme! ¡Sallí de boca a Riquelme! ¡Riquelme! ¡Riquelme! Sabíamos que iba a ser difícil, pero tuvimos la suerte de hacer un buen partido. En el primer tiempo creo que Boca ha tenido dos o tres situaciones muy claras y bueno, al final pudimos ganar y ahora estamos en semifinal, así que el último esfuerzo nos queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ellos se pararon muy bien, tuvimos la suerte de sacar una ventaja buena y ahora a descansar durante toda la semana. Sabemos que en Brasil va a ser difícil. ¿Te gustó Boca hoy? Ganamos, siempre en la final hay que ganar, esperemos la semana que viene hacerlo bien. Esos cuatro o cinco meses la pasé muy bien. El equipo jugaba bien, era todo atacar, era poner siete jugadores, ocho jugadores en el campo rival. Teníamos la pelota todo el tiempo nosotros. Ese equipo defendía con Morel Rodríguez y con el Catadilla. Después Clemente atacaba y Barra atacaba. Vanega no marcaba a nadie pero la pelota no la perdía nunca. De Dema y Nery Cardoso atacaban todo el tiempo y teníamos adelante a Rodrigo con Martín que lo habían hecho muy bien. Le va a dar Riquelme. Riquelme juega con toda la experiencia. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Es el genio del fútbol argentino! ¿Qué no le parezca exagerado? Este es Riquelme, el mejor de la Copa Libertadores. Este es Riquelme, lo tiene Boca y es Riquelme. Señoras y señores, Boca campeón de la Copa Libertadores de América. Este es Riquelme, esto puede terminar redondito ahora. Ahí está Rodrigo, ahí está. ¡Saca Román! ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, Boca se ha consagrado campeón. Boca campeón, Boca campeón de la Copa Libertadores. Boca otra vez, Boca. Otra vez, Boca. Y siempre, Boca. Y hasta cuando, Boca. Y todo es de Boca. Y es un solo grito en el continente y siempre es y seguirá siendo Boca. Es así. Parece que la historia es así. Parece que la historia es inmodificable. Parece que la historia tiene colores azul y amarilla. Parece que nadie mueve con este equipo. Es indestructible este equipo. Es ganador este equipo. No tiene otra connotación que no sea la victoria. Este equipo pudo estar ausente la edición pasada. Pero vuelve y hace esto. Russo. Apareció en Boca y es campeón. Riquelme vino para ser campeón. Riquelme. Eran los hinchas, Román. No se vayan, amigo. Lo necesitamos. Pero Riquelme volvió y es campeón Boca. Es especial para todos. Un futbolista siempre sueña con ganar la Copa Libertadores. Y hoy es un día muy especial para nosotros. Como digo, es importante para nuestro club, para todos los jugadores de Boca. Y también para el fútbol argentino. Esto es para festejarlo mucho. ¡Salí campeón! ¡Salí campeón! ¡Salí campeón! ¡Salí campeón!